El presente debería de dar optimismo acerca del futuro. Como resultado de los cambios ideológicos e institucionales, el mundo se ha vuelto más libre, más justo, más compasivo, más gentil y más igualitario. Pero ciertamente queda mucho por mejorar. Nuestras instituciones económicas y políticas son defectuosas porque son productos de seres humanos que somos defectuosos. La palabra utopía, que proviene de la combinación de los términos griegos ou y tou, literalmente significa ningún lugar. La evolución de las ideas es continua y conforme las ideas cambian, también lo harán las instituciones que los gobiernan. Bienvenidos a una edición más de Vivir en Libertad, donde estamos explorando el fantástico manual liberal compilado por Antonella Marti con los autores liberales y libertarios más famosos y reconocidos a nivel mundial. Y hoy nos toca un capítulo sobre la historia de la humanidad en un círculo de empatía en constante expansión de Marian Tupi. Marian Tupi es editor de HumanProgress.org y analista de las políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global. Se especializa en globalización y en el bienestar mundial. Ha escrito para el Financial Times, para Los Angeles Times, para The Wall Street Journal, The Atlantic, The Expectator, para Reason Magazine, que es el medio libertario más importante a nivel mundial y muchos otros medios en Estados Unidos como en el extranjero. ¿Y de qué nos habla Marian en este capítulo en el manual liberal? Dice que si una persona hoy en día se le pidiera que empezara una sociedad desde cero, sin duda diría que la igualdad ante la ley es uno de los componentes fundamentales para que exista esa justicia dentro de esa nueva sociedad. El Homo Sapiens tiene algunas narrativas 300.000 años de edad. Durante esa gran parte de tiempo estuvimos involucrados en una lucha de suma cero por la supervivencia. Florecimos robando a otros seres humanos o incluso esclavizándolos. Como el Dios cristiano era bueno, el razonamiento del Renacimiento sostenía que así deberían ser también las leyes que gobernaban a la sociedad en general y las vidas individuales en particular. Según el académico estadounidense Arton Herman, la ilustración desarrolló la primera teoría secular del progreso humano, que en ese entonces era conocida como civilización. Con el paso del tiempo y la llegada de esta nueva cultura vino también el desarrollo humano. Finalmente la gente se reunía en pueblos y ciudades y empezó a vivir de la industria y del comercio, donde en lugar de matarse las personas empezaron a intercambiar voluntariamente. Personas que eran rivales se volvían socios comerciales y amigos. Conforme las relaciones humanas se van haciendo más complejas, las personas se vuelven más sociables, más amables y refinadas. Estos avances también se dan gracias al arte y la ciencia. Personas que de otra manera se hubiesen odiado se unieron con la finalidad de obtener ganancias. Para el siglo XVIII el grado de cooperación humana dentro del contexto de la economía de mercado alcanzó niveles que incluso filósofos como Voltaire se vieron obligados a comentar. Y hablaba del mercado como un lugar donde aunque las personas tuvieran distintas ideas religiosas, se juntaban para respetárselos unos a los otros y ponerse a comerciar. El judío, el maometano y el cristiano se tratan como que si pertenecieran a la misma religión y solo califican de infieles a aquellos que entran en quiebra o estafas. Ahí el presbiteriano confía en Ana Baptista y el anglicano acepta la promesa del cuáquero. Al salir de estas asambleas libres y pacíficas, unos van a la sinagoga, otros a la iglesia para recibir la inspiración divina, otros a la taberna y todos están contentos. Además de crear riqueza y amigos, el comercio creó la clase media, la burguesía. Hoy por hoy cuando se piensa en burguesía se piensa en gente adinerada que no hace absolutamente nada. Sin embargo, la burguesía nació y creció gracias a una nueva clase de personas que iban obteniendo riquezas por su trabajo. A diferencia de la nobleza, la burguesía todavía tenía que trabajar para sobrevivir. El crítico literario escocés Francis Jeffrey argumentó que la posición única de la burguesía la hizo responsable de los avances continuos morales, sociales y económicos de la civilización. Finalmente, el comercio le permitió a la gente crear riqueza de manera independiente de sus gobernantes, lo que a su vez les permitió cuestionar la relación política entre gobernante y el individuo. Personas que podían obtener su sustento fuera de las estructuras feudales, sin necesidad de la tierra de un señor feudal, la gente empezó a cuestionar la necesidad de obedecer las reglas de dicho señor. Para pensadores como el economista escocés Adam Smith o el historiador francés François Guizot, la dependencia y la tiranía eran resquicios del pasado bárbaro de la humanidad, mientras que la libertad y el autogobierno eran las características nuevas de esa ilustración. En los tiranos y en los esclavos, los sacerdotes y sus estúpidos e hipócritas instrumentos dejarán de existir más allá de la historia y el escenario de las víctimas será nuestra única preocupación. Esta es una carta del marqués de Condorcet en 1700, donde habla de que reprimir mediante la fuerza de la razón las semillas de la superstición y de la tiranía, si alguna vez volviesen a presumir aparentemente en esta tierra. Todos estos escritos dan a entender que una nueva era de empatía, de tolerancia, de comercio a través de la voluntad, se estaban dando en toda Europa. Surge la dignidad igual para todos. Tanto la ilustración y la burguesía que surgieron en Europa y se extendieron a sus colonias en Norteamérica, pensaríamos que los beneficiarios iniciales de los cambios en las relaciones entre los poderosos y los imponentes fueron los burgueses de ciudad o recientemente los enriquecidos hombres blancos. Por supuesto, la cuestión no quedó ahí. Una vez que se acabó con el monopolio del poder, llegaron a incluir a las mujeres, las minorías étnicas y las sexuales. Pensemos en ello por un momento, dos siglos. Es decir, un 0.07% de nuestro tiempo en la tierra es el que llevamos tratándonos con igual dignidad. Leyes de reforma de 1832 y 1867 que ampliaron el voto hasta que la mujer pudo votar en 1920. Entendamos entonces que las lógicas bajo las cuales actualmente vivimos son apenas recientes. No existían por más del 99% de la historia de la humanidad. El presente debería de dar optimismo acerca del futuro. Como resultado de los cambios ideológicos e institucionales, el mundo se ha vuelto más libre, más justo, más compasivo, más gentil y más igualitario. Pero ciertamente queda mucho por mejorar. Nuestras instituciones económicas y políticas son defectuosas porque son productos de seres humanos que somos defectuosos. La palabra utopía, que proviene de la combinación de los términos griegos ou y tou, literalmente significa ningún lugar. La evolución de las ideas es continua y conforme las ideas cambian, también lo harán las instituciones que los gobiernan. Este es el capítulo de Marian Tupi acerca de cuánto llevamos siendo empáticos los unos con los otros como humanidad y lo encuentran en el manual liberal de Antonella Martí. Nos vemos en la próxima cápsula de Vivir en Libertad.